Les habla Mario García Acevedo, Rapsodia Breguis, que escribí en febrero de 1996 y que los intérpretes de esta velada conocen admirablemente. Fue objeto del estreno mundial bajo el auspicio de esta benemérita Asociación Argentina de Compositores. 86 compases, metro musical de tres cuartos, tempo moderato. Al final, índico, alargando. Forma, exposición, dos episodios complementarios, pero oración, conclusión, discurso musical en complexión íntima de los dos instrumentos intervinientes. Sin vacíos armónicos y con la aireación que corresponde a la espiritualidad de nuestro tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!